Buenas noches, family. ¿Cómo estáis? ¿Marchita? Fin de semana, ¿eh? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido el día? ¿Tranquilito? ¿De paseíto? ¿De compra? Viernes, día de compras. Cenita de hoy, family. He hecho croquetas. Son caseras, ¿eh? Con el pollito del caldo, quiste el otro día. Lo guardé. La masa la hice ayer y hoy la he embolingado. Son por huevo y por pan rallado. Luego la frío. Las podría hacer al horno, pero no. Quedan más secas. Rebanaditas de pan con tomate. Y croquetitas, family. He venido para acá porque mi marido va a dar tenis. Y luego un partido. Digo, ¿cómo me voy con la family? A la cocina. ¿Qué os cuento, family? Uy, la pizza de ayer, qué buena. No la había comido nunca, pero la avena. Con la zanahoria. Buenísima. ¿Que no os gusta la avena? Pues la podéis hacer con cualquier harina. Harina de almendra, de arroz, harina normal, harina integral. No tiene por qué ser avena. Como hacer la de zanahoria sola, también. Todo el día la haremos de zanahoria sola. Uy, family. Me estáis pidiendo que haga panetone. No lo he hecho nunca en un panetone. Tendré que comprar la fruta. Pero lo voy a intentar. ¿Eh? Lo voy a intentar. Claro que sí. Lo que no sé dónde se compran los... Eso que lleva el panetone. La funda. Maléfica. ¡Nen, nen, 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 nen. Ay, family. ¿Qué contaros? Pues sí, mirá que llevamos un día. Demos ido a pasear. A caminar. Hacemos... Hacemos... Hacemos el ánimo de irnos a caminar todos los días Por lo menos una hora Pero como están los tiempos así, así, ¿no? Que está tan malucho Pues tampoco te quieres arriesgar mucho Pues a salirnos lejos Y que nos peguemos un relliscón por ahí Y porque yo soy muy torpe Yo siempre estoy en el suelo Me caigo un montón, no sé por qué Como decía mi prima Dice, tata, que te caes con la rayón Y la pistropieza, hija Y ja, parece de goma Mira, menos mal Tocabaremos madera Que aunque me resbale o no me resbale Lo importante es no romperse nada Pero ya os digo que yo estoy quedada por tren en el suelo Muy torpona Y en cuanto hay un poco de De lluvia, ya voy con los pies de plomo Madre mía, con milo Pues sí, sí Hoy ha sido un día de aquellos de De Ipacaipa, ya Comprar, hemos comprado poco Porque la compré así un poquito más fuerte La hicimos el día que os expliqué Que habíamos ido a Larveriu A comprar carne Y la compré más fuerte, ya os digo La hicimos el... ¿Cuándo fue? ¿El martes? Creo que fue Ahora no me acuerdo Si fue el lunes o el martes Bueno, un día de esta semana Y otra vez estamos a viernes En familia y cómo se han ido los días Se van... En un... En un sorbillo se van los días Y... Y nada Que tenían... Nos faltaban cuatro mandarinitas Y cebollas que no tenía Y hemos comprado eso La cebolla y el pan Un poquito más Y digo, ¿sabes qué? Me voy a hacer Las croquetitas ya las tengo que preparar Para freírlas luego Más tarde Y aquí que estoy Hablando con vosotros Porque estoy harta de ver la tele La tele Y Mario con la tele Bueno Es que le gustan todos los deportes Y a mí La tele me cansa De verdad Prefiero la radio Con musiquita Conversaciones Llamar a la gente Para explicar cosas Yo les contesto Yo como si estuvieran aquí conmigo Sí Así, así Me entretengo con ellos Y digo, pues mira, ¿sabes qué? Vaya que me voy Y nada Contaros poquito Tengo poquito Contaros Planes, planes No tenemos Esta semana El fin de semana Tuvimos la excursión aquella de imprevisto Porque dijeron Mis sobrinos Queríamos ir Pues si andábamos Nos va Y nos fuimos Vaya Este fin de semana No tenemos planes ninguno Sobre la marcha A lo que A lo que surja A lo que surja Y el tiempo acompañe Porque según Como también Si no acompaña el tiempo ¿Qué planes tienes Para irte por ahí? Y no sé Ahora me parece Que no estamos En el tanque En Cataluña No sé Pero bueno Que parece que ha venido Un poquito más el frío Frío, frío, frío En realidad no hace Yo ya veis Voy con las camisetillas De algodón Porque Abregarme mucho Tampoco lo aguanto Y nada Ahora me quito Ahora me pongo Hemos sacado Las chaquetillas polares Porque por la mañana Parece que no Pero por la mañana Cuando te levantas Apetece ponerse algo Más calentico Pero en cuanto me muevo Que me pongo A preparar el desayuno Y eso ya me molesta todo Y eso ¿Qué os iba a contar? No Pues nada Que Que ya os digo Sin planes ninguno Y haciendo lo que por aquí Va surgiendo Y No sé qué más contaros Mira, hoy estoy aquello Un poquillo Un poquillo De pita Bueno Family Siempre os digo Que Espero que estéis bien Daros las gracias Por estar ahí Y que si Últimamente No tengo tantas recetitas Ya os digo Que estamos De medicuchos De dentistas De De todos Los talmólogos De todos Y quieras que no Que si vas Que si vienes No te da tiempo Y luego Que no se me ocurre Hacer nada Cosas nuevas Y yo lo que quiero Es hacer cosas nuevas Mi marido Dice ¿Qué me tiene de conejillo De india? Ah, no sé No quiso Que le hiciera una pizza A él O que la hiciera más grande Para comerlo todo No, 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 no Yo no Te hace la patita Buenísima Y mira que no llevaba nada Me hubiera gustado Que yo hubiera llevado El peperoni Pero fui a echar manos No tenía Y hoy Que he ido a comprar Cuatro cosillas No me acuerdo de comprarlo Es igual Tampoco el peperoni Es muy sano Y eso Deciros Cuatro cosillas Y por saldar A mí Mira donde llevo Pan rallado De las croquetas Bueno Pues nada Familismo Que Que poquito más Tengo poquito que contar Hoy No estoy como digo Como yo Muy 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 No me sale ni la palabra ¿Qué os pasa? Que os quedáis en blanco ¿Eh? Hoy otros días que sí que tengo todo lo que quiero decir Que me sale buh 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 Pero hoy no Hoy estoy Un poco inspirada ¿Eh? Un poco inspirada Pues bueno Voy a empezar Ah me habéis pedido Que haga un cuello De estos De ganchillo De estos que se llevan Como si fuera el gorro Pero en bueñecico Y lo estoy mirando Para poder hacerlo Para mostraros Cómo se hace Y lo facilito que es Que lo tengo en mente ¿Eh? Que estoy buscando el hueco El huequillo Que yo me quede solica Y pueda Pues lo empezaré Tengo la lana y todo Lo empezaré Son muy facilitos de hacer Muy sencillo Un ganchillo muy sencillo Y lo vamos a hacer En un punto muy sencillo Sin calado ni nada Ya veréis que facilito es Eso en un par de tardes Lo tenemos hecho Según el rato que se ponga uno ¿No? Porque eso cunde mucho Y eso Las mideitas de cositas Si queréis temitas Que hablemos de algún temita No sé Cositas que tengáis vosotros Por ahí Que digáis Pues mira me gustaría Hablar de esto O hablar de aquello O comentar O tú que piensas de esto Esas cosillas Sí De temitas Pues No sé Facilones Simplones Que no tengan mucha complicación Y podamos Comentar Que eso Pues nada Family Hablaban hoy En la radio Porque hoy es San Alberto Felicidades a todos los Albertos Albertas No sé si hay Albertos Yo tengo un sobrinillo mío Alberto Felicidades a todos los Albertos Porque hoy es San Alberto Y otro patrón Que ya no me acuerdo Cual era Yo me entero por la radio Y que Ahora no me acuerdo Lo que estaba yo diciendo Se me vienen tantas cosas A la mente De 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 Y eso Carmela La gente dirá Esta tía está más pacado Que para allá Puse Un poquitos Bueno Me quedo hablando De lo del cuello De lo del ganchillo Que son un par de ratitos Lo tenemos Estoy pendiente de hacer Ah Me habéis pedido Que haga el Papa Noel Que quiero hacer Que esto Lo tengo ya Todo el patrón Preparado Tengo que comprar El fieltro Porque es de fieltro Lo que Que eso se compra Desde los chinos Eh Y va hecho a mano ¿Vale? Eh Quiero también hacerlo Ya estos días Porque la Navidad La tenemos ya aquí mismo Porque ya estamos Hoy aquí Ya no sé ni el día En que vivo Ah Que estamos hoy A dieci Bibi Bibi Quince 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 Catorce de mañana Hoy estamos a trece Creo Vienes trece hoy Pablo ¿Soy supersticiosa? Y ahora Mi hijo nació En un viernes trece Y fue una de las cosas Más bonitas de mi vida El día del nacimiento De mi hijo Es una de las fechas Más Más bonitas De mi vida La de mi hija La de mi hijo Hay fechillas ¿Verdad por ahí? Pues Eso Que yo no soy supersticiosa Pues sí Estamos a trece Mañana quince El domingo Mañana catorce Domingo quince Y el lunes diecisiete Eh Bueno Pues eso Que estamos ya Ana De la Navidad A Me y Y medio Más o menos Y que se pasa La semana cola Y quiero hacerlo Es un papá noel Que mide cincuenta y ocho centímetros Para ponerlo en el suelo Queda muy mono Y es muy sencillito de hacer Y que me habría dado La idea De que lo vaya grabando Pues Lo intentaré ¿Eh? No prometo nada Porque ya sabéis lo que pasa Si está mi marido por medio Pues no puedo hacerlo ¿Eh? Que me podía ir a otro sitio A hacerlo Pero no A mí me gusta estar Si él está viendo la tele O estoy haciendo otra cosa Que estemos juntico En el mismo espacio ¿Verdad? Porque pasa cada uno por su lado Pues como que no Como que no Me gusta Sentirlo cerca Y eso Pues nada Ah Me habéis preguntado Que dónde he comprado El aceitero Yo lo he comprado En el mercadillo Las paradas estas Que venden De eso de cocina Ollas Sartenes Aceitero Yo lo compré En el mercadillo Me ha costado 7,99 Es de No es de cristal Es de metacrilato En plástico Pero los tenéis más chiquitines Los tenéis de cristal Y los tenéis De acero inoxidable A mí de acero inoxidable No me gusta Porque no se ve El aceite Y vi este Y me lo llevo Y aparte Del spray Tiene el pitorrillo ¿Veis? Podéis alinear así Normal Y la verdad Pues que va bien ¿Por qué me compré El spray? Para echar menos aceite En la sartén Cuando vamos a hacer algo Es una manera De echar Poquita cantidad Y Eso Que me lo habéis preguntado Pues os lo muestro también Y lo he comprado En el mercadillo Pero ya sabéis Donde tiendas De estas de homenaje O no sé Cómo lo llamaréis vosotros Donde venden Ollas Sartenes Vajillas Vasos Pues Ahí también Los deben tener Supongo Yo lo compré En el mercadillo Pero vamos Que He estado buscando Por los chinos Y los que he visto No me gustaban Y el otro día Digo Uy Ese me gusta Y digo Me lo llevo Tenía uno Nada más Y entonces Por ahí lo tengo Y eso Familia Que me estáis diciendo Que me parece Que hubieran encontrado Otra persona Desaparecida Que Que se ve que van saliendo Poquito a poco Y Dar el peso A los familiares Y Un poquito más Puedo decir De verdad Que hoy he estado Organizando En vuelva Acabamos de ver Ahora en la televisión Esto se ve que el temporal Va Ya yendo Se va desplazando Que tengáis mucho cuidado El fin de semana Si intentáis Salir Si tenéis planes De ir por ahí Con el coche Pensároslo mucho Que mira Como están las cosas Que a veces merece la pena Quedarse en casita Tranquilo Y cuando se pueda Y haga mejor tiempo Hacer esas salidas Family Y bueno Pues que más contaros No tengo mucha cosita Porque hoy he hecho poquito Ya os digo He hecho paseíto En la casa Hoy he hecho muy poquita cosa La cama Cogollitos con lechuguita Hay con pepino y tomate No he hecho gran cosa Hoy no he hecho de comer Y meriendita Hemos comido tostadas Mañana quiero hacer Unos bombones De esos de Que se comen sin culpa Que aún encima adelgazan Que os he estado viendo Y mañana lo voy a hacer Para el fin de semana Ya os mostraré Como van Muy sencillito de hacer Tienen dos ingredientes Muy facilones Mañana lo haré Pues nada Family Espero que estéis bien Que tengan mucho cuidado Si vais por ahí Yo que soy muy recalcona Y pensáralo Antes de salir con los coches Y cuidaico Mucho cuidaico Que el tiempo Todavía no estamos seguros Family Que muchas gracias Por estar ahí Por vuestro apoyo Y por todo Bienvenidos a los que vais llegando Últimamente Que siempre De vez en cuando Lo voy diciendo Y que la familia Va creciendo Family Y estoy muy contenta De verdad que sí Family Hasta otro ratito Que paséis buenas noches Y hasta mañana Si Dios quiere Adiós Mu demanda